La mujer dice Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado con respecto al lavado de las manos. La mujer dice Bendito eres tú, eterno, que cura a todas las criaturas y actúa maravillosamente. Bendito eres tú, eterno, que cura a todas las criaturas y actúa maravillosamente. Bendito eres tú, eterno, que cura a todas las criaturas y actúa maravillosamente. Bendito eres tú, eterno, que cura a todas las criaturas y actúa maravillosamente. Elohim mío, el alma que tú me has dado es pura, tú la has creado, tú la has formado, tú me la has insuflado en mi interior, y tú la tomarás de mí algún día y me la devolverás en el tiempo por venir. Mientras mi alma subsista dentro de mí, yo te agradezco. Eterno, mi Elohim, mi Elohim de mis padres, Señor de todas las obras, amo de todas las almas. Bendito eres tú, eterno, que devuelve las almas a los cuerpos muertos. Bendito eres tú, eterno, Elohim nuestro, soberano del universo, que abres los ojos. Bendito eres tú, eterno, Elohim nuestro, soberano del universo, que liberas a los encorvados. Bendito eres tú, eterno, Elohim nuestro, soberano del universo, que vistes a los desnudos. Bendito eres tú, eterno, Elohim nuestro, soberano del universo, que extiende la tierra sobre las aguas. Bendito eres tú, eterno, Elohim nuestro, bendito eres tú, eterno, Elohim nuestro, soberano del universo, que me has provisto todas mis necesidades. Bendito eres tú, eterno, Elohim nuestro, soberano del universo, que coronas a Israel con esplendor. Bendito eres tú, eterno, Elohim nuestro, soberano del universo, que no me hiciste mujer. Bendito eres tú, eterno, Elohim nuestro, bendito eres tú, eterno, Elohim nuestro, soberano del universo, que no me hiciste mujer. Y para las mujeres varuch, Sheparate. Para las mujeres varuch, sheparate. Bendito eres tú, Elohim nuestro, soberano del universo, que quita los lazos del sueño de mis ojos, y la somnolencia de mis párpados. Yiei ratzón melefanecha, Adonai Eloai, velo eavotei, Sh'takgileni betoratecha, vetadvikeni vemezvotecha, Veal teviyeni lideket, velo lide avon, velo lide nisayon, velo lide visayon, Vetadvikeni meyetserara, vetadvikeni veyetseratof, Vechof et yisri leishtah, vetlach utnini ayom, upchol yom bayom, Lechen uljeset ulrahamin, veenecha uenech olroai, Begomleni chasadim tobim, baruch ata Adonai, gomel chasadim tobim, leamo Israel. Sea tu voluntad, oh eterno, mi Elohim, y Elohim de mis padres, Que me habitues a tu Torah y me adhieras a tus mandamientos, No me dejes caer en el pecado, en la iniquidad, la tentación o el menosprecio, Aléjame de la mala inclinación, haz que me apegue a la buena inclinación Y subyugue mis inclinaciones naturales para que te sirvan, Otórgame hoy y todos los días gracia, bondad y misericordia de tus ojos Y en los ojos de todos los que me vean, y concedeme mercedes benévolas. Bendito eres tú, eterno, que otorga mercedes benévolas a su pueblo Israel. Yaeí ratzón melefanecha, Adonai Eloai velohe Abotei, Shetatzileni ayom, khol, yom, bayom, Me'azep anim, u'me'azud panim, Me'adam ra, me'ashen ra, me'pegah ra, me'ayim ara, Me'dim kasha, u'mivah, al din kasha, Besheu benverit uben, sheno benverit. Sea tu voluntad eterno, mi Elohim, mi Elohim de mis padres, Que me liberes hoy y todos los días de los insolentes y de la insolencia, De un hombre malo, de la mala inclinación, De un mal compañero, de un mal vecino, de un tropiezo nefasto, Del mal de ojo, de la maledicencia, De un juicio adverso y de un adversario implacable, Sea o no hijo de la alianza. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, Asher kideshanu be'mizvotab etzivanu al divret Torah. Bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, Soberano del universo, que nos has santificado con tus mandamientos, Y nos has ordenado con respecto al estudio de las palabras de la Torah. Ve'ah arev na Adonai Eloheinu edivre Torahtecha vefinu ufifiyot amecha bet Yisrael, Venie abachnu besetzae amecha bet Yisrael kulanu, Yodde eshemecha velomde toratecha ishma. Baruch ata Adonai hamelamet Torah le'amo Yisrael. Por favor, oh eterno Elohim nuestro, Haz que las palabras de tu Torah sean gratas a nuestra boca, Y en las bocas de todo el pueblo de Israel, Que tanto nosotros como nuestros descendientes, Así como los descendientes de nuestros descendientes, Y los descendientes de tu pueblo Israel, Seamos todos conocedores de tu nombre, Y estudiosos de tu Torah en aras de ella misma. Bendito eres tú, eterno, Que enseña Torah a su pueblo Israel. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, Asher bachar banumikol, Amin venatan lanu et Torah to. Baruch ata Adonai no tena Torah. Bendito eres tú, eterno, Elohim nuestro, Soberano del universo, Que nos has escogido entre todas las naciones, Y nos has otorgado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, Dador de la Torah. Bendito eres tú, eterno, Bendito eres tú, eterno, Bendito eres tú, eterno, Bendito eres tú, eterno, Bendito eres tú, eterno,